En el campo amarillo, en todo el luchado Soledades y vientos, brillando del prado En la tierra que menos le importa el gobierno Aquí no busques oro, si no volo al cielo Diario de cerezos y de cereales Caminando sin miedo hacia el miedo del mundo Baja el monte, un arroyo que no llega más Quiere nacer el agosto a nuestra causa Sin saber, sin saber que los campos castellanos Arden fácil en verano Jóvenes escapando del pasado Chisto de diás, dole diáspora Fin Casa de herrero, cuchillo de calor Ser inmigrante en tu propio país Sangre en las manos de nuestros abuelos Que poco le importa el invierno a su dueño Ya van quedando vacíos los pelos Ya van pudiendo los niños su sueño Quiere nacer el agosto a nuestra causa Sin saber, sin saber que los campos más centrados Son los que están más cansados Son los que están más cansados Que los campos tan honrados Son los que están preparados Que los campos castellanos Arden fácil en verano